Toma, Fernando. A ver si consigue meter la gente, porque estás tú muy mal. Buena conexión, ¿no? Buenas tardes. Mirad qué banda lo tenemos ahí, gente del Tito. ¡Gente del Tito! Mirad qué bicho, qué bicho. Qué especimen, gente del Tito. Hola, David Artaga, muy buenas. He vuelto. Ha vuelto la fiera, gente del Tito. Mirad. Mirad, mirad, mirad. Cuidado, mirad cómo está ahí la mar. Cómo ha arrastrado calgas. Han viajado estas chanclas, tío Fé. Hay una señal. ¡Mirad qué bichos, gente del Tito! ¡Mirad qué bichos! ¡Mirad qué dos! ¡Qué máquinas, gente del Tito! Los dos zampaboyos. Los dos zampaboyos, gente del Tito. Mirad, el Jodi y el Jesús. ¡Zampaboyos! No me hacen caso. No me hacen caso esos zampaboyos. José Millán, muy buenas. Mirad qué dos. Me dan la espalda. No tienen valor para dar la cara, gente del Tito. Se van para allá. Los estoy siguiendo. Estamos notificando a los espectadores que estáis realizando un light. Gente del Tito. Hola, Surcaristón. Buenas. Hola, Francisco. ¿Qué pasa? Mira, Angelillo. Mirad a quién tenemos aquí. Mirad, tenemos a Johnny, gente del Tito. Ha vuelto el espécimen, gente del Tito. Mirad, gente del Tito se ha quitado 35 kilos. 35 kilos zampaboyos. Ya te están llamando zampaboyos a los dos. Mirad qué de los zampaboyos, mirad. Y Angelillo dice, Johnny, ñampazampa. Vamos a ver lo que tenemos. Bueno, yo creo que el agua está muy fría, Jesús. El agua está helada. Mirad qué día. Qué oscuridad, gente del Tito. Qué oscuridad. Hola, Agustín Rodríguez. ¿Qué tenemos ahí, Johnny? Tenemos a muy presente, gente del Tito. Acabamos de empezar. Surpackage Torrent. Hola, Frederico. Aquilino Pastor, buenas noches. Johnny, Jesús y Fernando. Johnny, te saluda, Aquilino Pastor. Saluda, Aquilino. Un saludo, Aquilino. Dios te bendiga, hermano. Dile a Jesús que le den la boca al escalón. Pues Angelillo, había quedado para ir mañana a Madrid con escalona. Pero todavía no le ha mandado contestación a escalona para realizar un directo allí en Madrid. Estamos esperando que llame. Pero la hora que es ya me extraña. Vamos, toquecitos en la pantalla para compartir el directo. Estoy dejando mucha preparación, pero espero que hayas que rápido. Ya, es que si no te va a dar tiempo a mucho. Hola, Denerizay. ¿Qué tal estamos? Hola, cámara. Hoy es el cumple. Mándame saludos. Diego Manuel. Mira, te lo va a mandar Johnny. Johnny, manda un saludo para Diego Manuel que es su cumpleaños. Un saludo, Diego Manuel. De gente del Tito. No, loco. Que estamos todos muy locos. Hola, hola, hola. Hola a todos los que... Hola, soy Edu, feliz Navidad. Eduardo, Marqueto habla. ¿Qué tal estamos? Sí, está hablando con... Buenas tardes, Narea. Muy buenas tardes. Todos los que estáis entrando. Buenas tardes, gente del Tito. Qué fría está el agua. No, bien traigo el agua. Está muy fría, amigos. Está muy fría. Saludos para Domingo de Puro, Guatemala. Desde Guatemala. Domingo, hola, buenas tardes, bombazo. Que salude Johnny. Johnny, que saludes a Eduardo. Un saludo, Edu. Ese Edu va ahí, máquina. Feliz Navidad. Gente del Tito, desde Yucatán, Edwin. La neta, buenas. Te puso en la punta, pues ahora el otro día salgo y me quedo con el sueño y me partí. Vamos, gente del Tito, compartid el directo. De momento, Miguel Moreno, ¿cómo os va la vida? No nos podemos quejar, gente del Tito. Desde Madrid, bombazo, buenas. Bombazo informativo. Eduardo, un marquillo. Buenas, Jesús. Tenemos algo muy pesante desde Argentina. Venís empezando el directo, no. Estamos empezando el directo. Hemos empezado hace 10 minutos. 5, 10. Desde Bolivia, Irber, Modia, buenas. Vamos, compartir, compartir. Hay que seguir al anfitrión. Seguir al anfitrión. A ver qué tenemos ahí, Johnny. Dísela Jesús, qué es lo que tiene ahí. No lo sé, no lo sé todavía. Desde el Perú, Johnny, Henry, Zapata, buenas. Desde Málaga, Víctor, Manuel, buenas tardes. Saludos a toda la gente de Málaga, amigos. Hola, Loli y la Blanca, ¿qué tal estamos? Estamos, estamos, Willy Bonca, estamos en Suances, en la playa Suances. Con Johnny, gente del TikTok, ha vuelto. Ha vuelto nuestro Johnny, vuestro Cámara ha vuelto, gente del TikTok. Más fuerte, 35 kilos menos. Dice que ha perdido el San Paboyos y el otro San Paboyos. Buenas, Pastor de Chile, ¿qué tal estamos? Jimmy Brie, buenas. Ese Johnny, dice Willy Bonca. Jesús, José Fernández, desde Melilla. Saludos, gente del TikTok. Hombre, Yeye Payet, ¿qué tal estamos? Desde Francia. Fernanda, no, Fernando, Fernando, Jimmy Brie. De momento, hoy no trabaja, Pastor de Chile. Hola, Pepi León, ¿qué tal estamos? Vamos, eso es, eso es, bonjour, monsieur. Camaban, bien, 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 bien. Desde Gran Canaria, Luna. Estos dos San Paboyos sí se cuidan bien, Eduardo. Tienen los dos prohibidos entrar a las pastelerías. ¿Qué tal el TikTok? Están boicoteados en las pastelerías. Se comen todos los pasteles. Son unos zampaboyos. Sí, Willy, 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 Willy Bonca. Pero es muy tramposo, Jesús. Es un perdedor. No sabe perder en los duelos. Pues vamos a ver, ahora nos dependemos mucho de la hora solar. Entonces, anochece muy pronto ya aquí en Cantabria. Le ganaste sus gracias a mí, Willy Bonca. Muchas gracias, Willy Bonca. Gracias por apoyar al Quí Fernando, Willy Bonca. Para ganar a este zampaboyos. Lo roban de noche, se lo comen de día. Sí, Eduardo. Ibai Caballero, estamos en la playa de Suances. En la playa de Suances, Ibai. ¿Alguna vez hemos estado? Su fácil torren. Sí, sí, por lo que ha arrastrado. Mirad, mirad ya las algas que ha arrastrado ya las mareas. ¿Qué ganas tiene de mojar esa gente y todo? Está en la agua negra. ¿Quién la ha bloqueado a Eduardo? ¿Cómo? ¿Han bloqueado a Eduardo? ¿Quién la ha bloqueado? ¿Quién la ha bloqueado a Eduardo Marquetevla? ¿El que la haya bloqueado o que lo desbloquee? ¿Qué bendito? ¿A Edu no se le bloquea? ¿Desbloquear a Eduardo Marquetevla? ¿No ha dicho nada malo? Es que no sé quién la ha bloqueado. Cari Marbella, es el Equinus 800. Jesús, ¿tú sabes desbloquear a Eduardo? No lo puedo desbloquear, pero hasta que no acabe bien esto no puedo. Vale, inténtalo tú. Vamos a intentarlo. Es que no sé quién ha sido. Silenciado a Eduardo Marquetevla. Sí, míralo. Está silenciado. ¿Silenciado? Sí. No se le puede... No, no, a ver. Espera, Edu, que estoy aquí intentando desbloquearte, hijo. A ver. Se me ponía bloqueado. Ahí está. Edu. ¡Edu! ¡Edu! Ahí está, tío Fer. Vale. Que hable, mira a ver si está. Eduardo, si estás ya desbloqueado... Estás desbloqueado, Edu. Mira a ver, contéstanos. No fue nada malo lo que dijo porque he visto yo el comentario, ¿vale? Hola, Johnny, ¿cómo está? Nuestra cámara favorita, Karim Punchi. Aquí estoy. Karim Punchi, mira cómo está, Karim Punchi. 35 kilos menos, dice. 35 kilos menos, gente de TikTok. Mira, no metas el estómago, Johnny, que te hemos visto. No, no, mira, no meto. Mira, no meto. No meto el estómago. Ay, Dios mío, gente del TikTok, que nos quieren engañar. Hola, Gustavo. Gustavo, ¿qué tal estamos? Hombre, Coral, muy buenas tardes. Zampaboyos, se están llamando. Zampaboyos. Mira, gente, el Zampaboyos. El Zampaboyos. No, no son Zampaboyos, gente del TikTok. Come tortillas. Yo sí, sí, come tortillas, pero Jesús es más come tortillas, gente del TikTok. Buenas, Koupli. Muy buenas tardes. ¿Cuánta gente hay? 51, Jesús. Hola, Felipe, muy buenas. Vamos, gente del TikTok. Mirad todo lo que ha arrastrado y la marea, amigos. Algas, muchas algas. No, Ibai, caballero, hace mucho frío. Estamos ya en otoño. Hace mucho frío para entrar en el agua, amigos. Vamos, gente del TikTok. No, de momento, loco, compartir. No, de momento no, Felipe. De momento no. Jesús, ¿cuántos bollos te puedes comer tú de una sacada? Dos. Dos no, dos docenas. No, mentira. Zampaboyos. Cabezón. Zampaboyos, caral, chiviarlo. No, Zampaboyos, gente del TikTok. Vamos, Sudamérica. Norte de América. América Central. Vamos, México. A ver qué es esto, loco. Vamos, vamos. México, Bolivia, Chile, Perú, Argentina, Brasil. Costa Rica, República Dominicana, Santo Domingo, Venezuela, Panamá. Guatemala. Uruguay, Paraguay, exactamente. Voz Firmino. Cuba. Cuba también presente. Puerto Rico. Estados Unidos también, gente del TikTok. Bélgica, Francia, Italia, Francia, Irlanda, Inglaterra, Alemania. Vamos también la gente de Rumanía. Serbia, Croacia. Vamos, gente del TikTok. Compartir, 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 gente del TikTok. Es Zapanesi. Hola, tío Fernan y mi primo Jesús, Jonathan Gutiérrez. Hombre, Jonathan. Buenas tardes, hijo. ¿Qué tal estás? Gente del TikTok, Jonathan Gutiérrez. Jonathan Gutiérrez. Mi sobrino, gente del TikTok, Jonathan Gutiérrez. Saludos, loco. Johnny, saluda a Jonathan Gutiérrez. Hola, tocayo. Hombre, cangrejo rojo, ¿qué tal estamos? Gracias, Beni, muchas gracias. Está vacía la playa, por Dios. Estamos en otoño ya. Son las 8 de la tarde. Vamos, gente del TikTok, a ver qué aparte es hoy. Sí, Karin Chupunchi. Ha arrastrado mucho la marea y mucha alga. Mucho movimiento de algas. Estamos ya, va a llegar acercando las mareas bravas. Pues me alegro, Jonathan, me alegro. Hala, a seguir a tu primo. Vale, a seguir a Jesús. Muy bien. Que sepan tus amigos que la gente de TikTok es tu primo. Hoy de momento nada, de momento nada, Beni. De momento nada. Que si está apagada la máquina, Jesús, dice Bot Firmino. Mira, funciona, así funciona, mira. Uf, 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 el agua, el agua, el agua, el agua. Está el agua fría, está el agua fría. Desde Paraguay, buenas, Gabriel Enríquez. Déjame ver una cosa. Una señal, gente del TikTok. Tenemos una señal, locos. ¿Qué será, gente del TikTok? Tomate, loco. Tomate, loco. Primera señal, gente del TikTok, aluminio. Eduardo, ya estás activo, ya te ha desbloqueado Johnny, creo, ¿eh? Sí, sí, ya está desbloqueado. Sí, hola, Carly Solinas, muy buenas. Hola, Silvi, estamos en la playa de Suances, en Suances. Vamos, gente del TikTok. Vamos, Sudamérica, Norte de América, América Central. Miguel Ceur, vamos a ver, es que no sé quién le bloqueó, pero Eduardo está desbloqueado, según Johnny. Sí, está desbloqueado, ya. Está desbloqueado. No sé, ya el comentario que hizo, no, si le he visto yo, que no era malo, pero no sé por qué se le bloqueó. Vale, Silvi. Intentarlo, por lo menos. Vale, Miguel, vale. 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 Está adentro todavía, Jesús. Ya, pues no la puedo sacar. Está muy profundo. A ver, ¿qué es que me está diciendo, Edu, que... Es que está ahí, ya hace un momento le he visto yo la cara. Pero me pone que... me está diciendo por privado que no. Es que, ¿quién le ha bloqueado? ¿La han bloqueado? No lo sé, no lo sé. Estaba bloqueado. No lo sé quién ha sido. Y el comentario he visto yo, que no era malo. Pues no sé, porque... Dijo, solo dijo, lo coge... Escúchame, solo hay un moderador ahora mismo en la sala, ¿eh? Pues si quieren... Está solo aquilino, ¿eh? Está solo aquilino el moderador en la sala, que lo he visto yo ahora, mira. Bueno, que da igual, que da igual. A ver, ¿qué es que yo, Fer? Mira, viene aquí y como ya sabemos quiénes son, ¿todes? Mira, él está ahora. A ver, aguanta el detector, Johnny. ¡Ay! Detectorista Zapallar, buenas, desde Chile. Buenas, detectoristas de Zapallar. ¿Qué tal estamos? Eduardo, perdona, no sé quién ha sido ni cómo, ¿vale? Yo vi el comentario y no era ningún comentario malo. Es una llave de una taquilla. Una llave, pero... Se ha comido, mira. Comida, mira. Comida. Mira cómo está, locos. 38 personas. Vale, vale, Jonathan, muy bien. Ya vi, sí, me he agachado. Tevi, pues de momento no ha contestado, no ha contestado Escalona. Totalmente, ¿dónde está el piloto de madera? Se lo puedo ver yo luego. No hay que estar desbloqueado, pero... Claro, me parece, ¿eh? Aquí son las 8 y 10 de la noche. Ya, te voy a entrar yo directo. Sí, Oscar Durán, hoy no, pero... La semana pasada, el sábado, ¿ve qué fue? Encontramos... Encontramos una macuquina. Y un mes atrás encontramos 8 maravedís. 6 maravedís, perdón, 6 maravedís. 6 maravedís del 1780 de Carlos III. Y la macuquina la hemos encontrado la semana pasada, el sábado. Sí, pero no acaba de... Jesús le dijo que avisara, pues, para preparar... Para preparar maleta. Para preparar maleta o algo, para preparar el viaje. Y no ha acabado de contestar. Buenas tardes, Simón Martínez, Hidalgo, ¿qué tal estamos? Johnny, pelotari, te están llamando. Pelotari. Vamos a echar un pelotari. Pelotari, que es un pelotari. Que ese es un lioso. No, Felipe, de momento no. Solo faltaba dar la palabra, el lo que ha hablado Jesús con él. Pero faltaba el lo que hay de él. De momento una llave, una llave, gente ha citado, como de una taquilla hemos encontrado. Y otra señal ahora. Saludos para toda Sudamérica, América Central, Norte de América. Vamos México, Argentina, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Santo Domingo, Panamá, Chile, Guatemala. Carlos y Solinas, desde Buenos Aires, 830 toques. Muchas gracias, Carlos Solinas. Que Aquilino Pastor no ha bloqueado a nadie. Aparte que no puede. Anillo de plata. ¿Anillo de plata? Sí. Ya lo sabes, Aquilino Pastor, ya sé que tú no has ido. No te preocupes, que sé que tú no has ido a nadie. Anillaco de plata, gente del listo. A ver. Anillo de plata, ¿vale? Un segundo que lo vamos a enseñar, ¿eh? Enfoca. No, enfoca en la lámpara. Enciéndeme esto ya. Anillo de plata. Anillaco de plata. ¿Se ve? Sí, se ve, Jesús, sí. ¿Cuánta gente hay? 66 personas. Mirad, locos, anillo de plata, acabamos de sacar. Ahí está, gente del vito. Vamos, Fernando, guárdale tú esto. A ver, la metemos en mirar. La meten en el bolso, cuando perderlo. Seguimos, que es tremendo. Día. Otra, 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 sí. Otra, otra, sí, al lado. Osito, muy buenas. Vamos, gente del tito. Vamos, acabamos de sacar un anillo de plata y tenemos otra señal fuera. Vamos. Otra señal fuera. Moneda. Moneda. Una moneda. Sí, se me ha asustado hoy. Una moneda, Jesús. Que es de 10 centímetros. De 5. De 5 pesetas. De 5 pesetas, gente del tito. Moneda de 5 pesetas. Vamos a seguir, locos. Dice Tevi, venga, por el tesoro, que la llave ya la tienes, del cofre y gente del tito. Hola, Alberto Torero, ¿qué tal estamos? Vamos, gente, toquecitos en la pantalla, compartir. Gracias por seguir al anfitrión. Hay que seguir al anfitrión. Mirad el foco que se ha hecho Jesús. Vaya máquina, máquina total. Parece de discoteca. Vale, Alberto. Vamos, compartir, compartir. Es increíble, Saramé. Quedan, quedan. No solo aquí, en otras playas también salen. 5 pelas, sí, Eduardo. 5 pelas. A ver si aparece un barco, sí. El barco de Chanquete, gente del tito. Vamos a tener que ir a Nerja. Mirad, mirad el faro, mirad el faro, gente del tito. Mirad el faro de Suárez, se van a confundir los barcos. Pues vení, sobre las 9 y media. Más o menos hasta las 9 y media. No estabais cabreos. ¿Por qué, José? ¿Por qué? Atento, cámara, dice Jackass. Mirad, mirad, Johnny, gente del tito. Mirad, cámara. Aquí son las 8 y 16. Es 8 y 17 de la tarde. 8 y 16. Gracias por seguir al filtrón, Piquiboli. Pues te engancharías con nosotros, Benny. Te engancharías a detectar. Ya te lo digo, esto engancha mucho. Quisiera tener una familia como ustedes, aventureros. A Sofía, muy buenas tardes. A Sofía, también, quien está aquí. Está nuestro Johnny, gente del tito. Gente del tito. El cámara oficial, gente del tito. Mirad, Johnny. Estamos en tipos 24-7, gente del tito. Mirad, además, os estoy leyendo aquí, locos. Pues sí, Tevi. Pero bueno, es lo que hay. No estábamos cabreados con Johnny, gente del tito. Estaba trabajando, locos. Pues estaba trabajando, Johnny. No sé quién os ha metido esa historia en la cabeza. Johnny estaba trabajando. Sí, sí, Frank, acabamos de sacar un anillo de plata. Amando Soto, un anillo de plata que acabamos de sacar hace tres minutos. Gracias, Amando Soto, por seguir al anfitrión. Mirad, mirad el faro, gente del tito. Y de allí arriba también. Uf, cómo está el agua. Vamos a ver el faro, vamos a ver el faro, vamos a ver el faro. Mirad el faro al fondo. Otra vez el faro, a ver, que viene, que viene, que viene, que viene el faro. El faro, gente del tito, vuelve, vuelve. Ahí está. Volvemos a por Jesús, que se nos escapa. Que se nos escapa el faro. Ese es el otro faro, gente del tito. Jesús, que si puedes decir un gente del tito para toda la gente. Gente del tito. Muy buenas, locos. Seguidme todos, locos. ¿Habéis visto el faro, gente del tito? Hay tres barcos aquí encallados. La que ha liado. Hola, Bruno Márquez, desde Brasil. ¿Qué tal estamos, Bruno Márquez? Hola, Cristian Gabriel. Cristian Graves, Vázquez, también, gente del tito. Vázquez y Vázquez. Pues vamos a ver, a ver, Toledo. A ver la que sacamos. A ver si salemos con algo más. Hola, desde Portugal, desde Portugal. Bruno Márquez, muy buenas. Buenas, obligado a todo el pueblo portugués que sigue a Jesús. Desde Sinaloa, desde Mochi, Sinaloa, México. Armando Soto, muy buenas. De Alentejo, ese es el pueblo, me supongo, Bruno Márquez. O la ciudad. Pues, doctorcito, hemos sacado un anillo de plata hace momentuco, hace cinco minutos. Yo creo que es en Nerja o Nájera, por ahí. Mira qué bonita. Sí. A ver, Johnny, tú que eres muy... ¿En qué ciudad era lo del barco de Chanquete? ¿En qué pueblo? Nerja. Nerja, ¿no? Nerja. Nerja. Nerja, exactamente, Víctor Manuel. De Mendoza, Argentina. Franco Martínez, muy buenas. El barco de Chanquete no nos moverán. El barco de Chanquete... Vaya foco más chulo que se ha hecho Jesús, gente del Titó. Vaya chulo que es el faro. Y es que me deslumbra. No, no se va a sortear, Benny López. No se va a sortear. Hola, Loli La Blanca, muy buenas. Vamos, gente del Titó. Bueno, pero mira qué foco tiene Jesús ahora. Le vemos a él. Llevamos, Camerón, llevaremos poco más de media hora. Otra señal, amigos, otra señal. Hola, Jure. Buen foco que sí. A ver qué sacamos, Jesús. Un cacho de aluminio. ¿Aluminio? Bueno, esto también lo hay. Hay mucha luz. 81 personas, Jesús. No, no, es mal esto, la verdad. Vamos, gente del Titó. Te da ganas de hacerlo en YouTube. En YouTube, pues. Pues sí, Eduardo, buen foco. A ver cuánto dura con la misma potencia de luz. Tenemos que hacer un día la prueba. Señales. Señales. Hay que seguir al anfitrión, seguir al anfitrión, ¿vale? Arroba Jesús Gitano, arriba, pinchar y dar a seguir al anfitrión. Vamos, gente del Titó, hay que seguir al anfitrión. Acabamos de sacar de un momento un anillo de plata. Vamos a ver lo que tenemos ahora. Vamos, Taz, Taz, exactamente, Jure. Anillo. ¿Anillo? Sí. Otro anillo, amigos. Anillo era. Otro anillo, gente del Titó. ¿Vamos a ti? O sea, no se lo aguanta. Lo va a limpiar un poco. Límpialo, Jesús. Otro anillo, amigos. Otro anillo, anillaco. Limpiándolo. Plata, ¿no? Porque en el roto está plata. Es un sello, ¿no, Jesús? Sí. Es un sello, amigos. Mirad. Hola, Chendo, mirad. ¿Se ve? Ahí, ahí, sí, porque se arrimó mucho y coge mucha luz. Ahí. ¿Lo estáis viendo, no? Segundo anillo. El segundo anillo de la noche, amigos. Espera, que voy a sacar el otro. Para que vean los dos. Pues enseñáselo. A ver, porque ahora lo mezclo aquí con más cosas que tenía. Bueno, luego lo enseñaré a los dos, pues. ¿Eh? Luego lo enseñaré a los dos. Bueno, es que le tengo aquí. Bueno. Mirad. Deja de seguir la rota. El sello, ¿vale? Un sello, un sello, un sello, gente del TikTok. Un sello más otro anillo de plata antes. Seguimos, que me quedo a oscuras. ¡Qué miedo! Anillo de plata y sello de plata, gente del TikTok. ¿Eh? Dos anillos, dos anillos. Hemos sacado toquecitos a la pantalla. Vamos, compartido el directo. Buenas, 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 buenas. Hola, Óscar Donostia. Muy buenas. Os saludos a todo el País Vasco, Óscar Donostia. Asanse, Vitoria, Gasteit, Bilbo, gente del TikTok. Saludos. Ah, es que escúchame. Es verdad, ahora que decimos lo de toquecitos a la pantalla. Han quitado lo de los toquecitos a la pantalla. Ahora solo para lo de las batallas... Jorge, somos de Cantabria, del norte de España. ¿Vale? Para los que no sois de aquí de España, somos del norte de España, de la comunidad de Cantabria. El equipo perfecto, al hormiguero. Gente del TikTok. Karim Punchi dice que sí se puede dar toquito a la pantalla, Johnny. Y hay 5 millones, o sea, 5, 800 me gustas. Sí, eso sí, para los me gustas. Y siguen entrando los toquecitos. Pero lo de compartir, lo de donar y eso... Y compartir... No, no, sigue entrando compartir. Aquí sigue entrando, compartieron, compartieron, compartieron. Vamos a compartir y seguir al anfitrión. ¿Qué es Jesús? Una chapa. Hay que seguir al anfitrión. Seguir al anfitrión. Mirad qué foco, gente del TikTok, más grande que el faro de Burgos. Ay, que en Burgos no hay faro, gente del TikTok. Pero tienen muchos monumentos arqueológicos, tienen catedral. Una preciosa catedral en Burgos, gente del TikTok. Y muchas otras iglesias y monumentos, mucha arqueología tienen allí en Burgos. Siguiendo, siguiendo, dos anillos, gente del TikTok. Un anillo de plata y un sello de plata. Vamos, hay que seguir al anfitrión. ¡Qué fría está el agua! Óscar, o no, hostia, a ver si encontráis mis llaves. Óscar, algunas se han encontrado por aquí, ¿eh? Algunas hemos encontrado aquí en la playa de Suances. Pero muy mal estado, comidas por la salitre. En Atapuerca también, ¿te imaginas, Eduardo? Nos meten a la cárcel directamente. Salimos como escalona, directos a la cárcel. Nos ponen los grilletes. Sí, Óscar, se ha aparecido. Vamos, aparecen con la salitre. Que no se haría vidas de ellas. Dale, dale, dale. Presos, presos, sí, Eduardo, ahí iríamos. Yo me pido una habitación con cama de matrimonio, gente de TikTok, si me meten a la cárcel. Yo no duermo con estos dos. Vete a ver lo que me podrían llegar a hacer. Son muy peligrosos, gente de TikTok. Dormiría con el culo contra la pared. Hola, Merche Santana, muy buenas. Yo con baño, yo también, Eduardo. Pero ya te digo, como si tendría que compartir la habitación con ella, yo me pido la que me pueda poner el culo contra la pared, que no me fío de estos dos. Vamos, vamos, vamos. Compartir, compartir. Seguir a la anfitrión. Manuel de Santurce, si pasas con eso por los bolsillos de los gitanitos en los mercados, no pita, no pita, pero ¿por qué no pita? Dime por qué no pita, Manuel. A veces que ha pitado y he sacado un anillo. Eh, Manuel, dos anillos de plata esta noche llevamos, Manuel. Un sello de plata y un anillo de plata. Óscar Donostia dice que uno con jacuzzi. Aquí la gente se... Vamos a ver, si yo me pido una habitación buena en la cárcel, no os podéis vosotros pedir una mejor. Gente de TikTok. Les pones juntos a Jesús, a Johnny y a Miguel. Sí, sí, entonces sí, gente del TikTok. Que se machaquen entre ellos. Sí, 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 sí. Zampaboyos, que me están dejando ciego. Vaya fogonazo me ha pegado, gente del TikTok. Tengo los ojos turumbutus. Los tengo dándome vueltas del fogonazo que me ha pegado. ¡Vamos! Piden jacuzzi, jacuzzi. Pero esto es que... No, pues yo me pido una cama en matrimonio, otros podéis pedir jacuzzi, gente del TikTok. A ver qué tenemos por ahí. Vaya suerte que hemos tenido, gente del TikTok. Dos anillos. Dos anillos en la misma noche. Pues vamos intentándolo, Isabel. Isabel, estamos sin mirar. Jesús, dice que nos vemos. Vuélvete, Jesús. Vuélvete. Mira qué fogonazo, Isabel. Mira, mira, Isabel. Me ha dejado ciego otra vez, gente del TikTok. Ya tengo trabajo en la once. Vamos a parar el directo y vamos a volver a encender. Porque con 30 personas no podemos estar en directo. 43, había hace un momento. Vale. Gente del TikTok, paramos el directo y volvemos a conectar. Todas las personas, volvemos a conectar ahora. Vamos a parar el directo y vamos a volver a conectar. Gente del TikTok, esto no es normal. Vale, no es normal 40 personas aquí metidas. Así que vamos a cerrar el directo. Vamos a intentar otra vez volvernos a conectar. Nos volvemos a conectar ahora mismo.